La verdad, Pelá, no la tiene nadie. Y es un fenómeno coyuntural como para reflexionar, como para dejar algo en los oyentes. Ustedes pueden esperar de mí siempre algo nuevo y algo que les pueda servir, que les pueda ser de utilidad. Ahora, siempre ha sido mi preocupación que el contenido de mi trabajo tenga algo de contenido verdadero. Entonces no hay nada más delicioso que la sensación de poder controvertir algo en lo que no estamos de acuerdo, si de eso se trata. Además, de eso nos surtimos nosotros los periodistas. Hay un fenómeno, repito, que va más allá de la trivialidad de un comentario que tenga que ver con la política o tenga que ver con el deporte. Hay una exacerbación sexual y en este momento se están disparando estos asesinos en serie que detrás de cumplir con su aberración que son capaces de hacer lo que hacen con niñas entre 14 y 18 años, que son las que están despertando a la sexualidad. Y si hay un vehículo a través del cual se está incentivando esto, que inclusive hay muchos periódicos que viven de ese morbo, viven de la página roja del muerto y de la mujer semidesnuda. Todo esto, muchos medios desesperados buscan precisamente este tipo de atractivo porque no tienen con qué pagar un editorialista, un analista. Entonces se van por la fácil, se van y entonces cogen a una muchacha, presentan semidesnuda, etcétera, etcétera, para atraer al lector, ese lector casual que lee a veces, nada más ve las fotos y después tira el periódico. O los medios, no solamente los periódicos. Los medios y las redes sociales con esa libertad, pues lógicamente tú puedes publicar lo que quieras. Porque cada vez se hace más necesario el lenguaje directo. Ya tú oyes, en la televisión, por ejemplo, hay una película que se llama Made in Cartagena. La presentan en Caracol por las noches a las once y media. Óiganla para que vean ustedes el lenguaje que se maneja en esa telenovela. Un lenguaje, pero bien así como Valemón y Valever y una cantidad de cosas y de vulgaridades que inclusive en la misma radio la estamos utilizando cada vez, la radio es más directa. A veces uno oye la radio y encuentra que se dicen plevedades con una facilidad del carajo, sin sonrojarse porque parece que eso es normal. Entonces, la sociedad, más allá del fenómeno económico, está viviendo una etapa también bastante difícil. Porque la ciudad, en la medida en que crece económicamente, en la medida en que las obras y la ciudad empiezan a mostrarse con el señorío y con el empuje de nosotros en el Caribe, también crecen los problemas. Nosotros no nos estamos dando cuenta del efecto que está produciendo ese tipo de espectáculos en los medios de alta, de alto movimiento. Nos parece fácil coger, semidesnudar a una pelada, coger una revista, hacer una propaganda insinuante en la televisión. Hay un achante jodido y es ese achante, el achante del temor a los cambios. Hay gente que no se está dando cuenta que las cosas están cambiando. Y hoy en día, la juventud de hoy es muy tímida, es muy callada porque se la pasa texteando, mucho chateo. Entonces, eso está introvertiendo a los jóvenes, no comunican. Están hablando con alguien, están chateando con alguien y no le dicen ni a la mamá, a nadie le dicen. Ellos solitos se están comiendo el chateo. El joven de hoy es muy unidireccional, monotemático, cuando encuentra lo que le gusta en las redes sociales. Y es susceptible a ser llevado al matadero porque es crédulo. Yo le pido a los abuelos y a las padres que tengan cuidado, que revisen las fotos que sus hijos y sus nietos mandan al feo. Y le dediquen un poquito más de tiempo a conocer las amistades virtuales que hoy ofrecen ese tipo de producto. Y también a los medios, que es que los medios definitivamente ya quieren encuerar a las chicas. Y entonces ese plan de tratar de vender a través de las mujeres semidesnudas, a mí me parece que está bien para las revistas especializadas. Cuando tú compras una revista especializada, compras Soho o Playboy, ya tú sabes que vas a ver mujeres en cuera. Pero como en Barranquilla a veces vivimos, esa hay marica el último aquí, no hay quien tenga tiempo para preocuparse de esos análisis. Todos tenemos prisas por ser ricos. Y esa vaina que pasa así, eso no es problema mío. Los atracos en los bancos, la famosa inseguridad. Es de alguna manera eso. Nuestra propia liviandad. Nosotros somos cómplices. Y le queremos echar la culpa a todo el mundo menos a nosotros mismos. Los técnicos, el junior antes de contratar a un técnico, tiene que hacerle una especie de taller especial para indicarle qué es el junior. Y concientizar al técnico qué es el junior. ¿Qué significa el junior? Se fueron agotando los técnicos buenos para dirigir en circunstancias actuales el fútbol. Y están trayendo jugadores, técnicos extranjeros, para que puedan administrar la falencia que hay para contratar verdaderas estrellas. Y le están invirtiendo más plata al técnico que a los jugadores. Bueno, anoche decía, ¿cómo se llama el jugador de Nacional? Alistizabal. Alistizabal. Alistizabal, decía una vaina muy sensata. Es un jugador de fútbol. Y él dijo, ningún técnico que llegue a Nacional puede llegar diciendo que aquí se va a hacer lo que yo quiero. Tengan cuidado los técnicos que creen que pueden llegar. Y lo dice Alistizabal, que alguien que conoce la tripa de un equipo de fútbol, que jugó con la Selección Colombia. Si no, que Alillo creyó que podía hacer eso en Nacional y lo votaron con manifestaciones en las calles. Alistizabal, el que hizo eso en Nacional y cambió la mentalidad, incluso de los fanáticos, directivos y todo eso, fue Subeldía. Claro, claro, Subeldía. Vamos a ver, los argentinos saben leer mucho sus circunstancias. Ellos manejan muy bien, leen lo que está ocurriendo, la idiosincrasia, la proyección de los individuos. En fin, el argentino tiene esa visión un poco más abierta, más global. Técnicos de palabra. Y yo pienso que los técnicos colombianos se quedaron en el viaje del Bolillo y de Maturana. Ahí se quedaron en ese viaje y de ahí no los han movido. El único que se atrevió a mover, si se fue para Panamá, fue el Bolillo Gómez y está viviendo del fútbol novato de Panamá. Que todavía le creen a sus enseñanzas y todo eso, pero ya esa teoría de ellos, eso pasó a la historia. Y es evidente que la incidencia de técnicos extranjeros es el producto de gente que se ha quedado. Osorio y Rueda se avisparon, digo yo, como diría un argentino, se avisparon, despertaron, y ahora suena Rueda para ser el técnico de Chile. Le están metiendo más plata al técnico, ojo que esta es la tendencia. Por eso les digo, en el interior le están invirtiendo plata más a los técnicos para que alcancen a domesticar un poco la fiera que hay. De pronto hay mucho oro en bruto, mucho diamante en bruto. Yo no quiero menospreciar, ni más faltaba la voluntad de los jugadores y su búsqueda, etcétera, etcétera. Pero la tendencia es eso, invertirle plata al técnico. Si quieres tener un equipo de jóvenes barato, tienes que tener un buen técnico, un gran profesor, un entrenador, que ayude a pulir un poquito, a terminar de fundamentar a los jugadores. Es decir, con unos muchachos allí del montón, pues lograron encauzarlos, darles confianza. Russo dijo, por ejemplo, que logró entronizarlos en el cuerpo familiar. Es que la familia es importante, porque la familia es el primer recinto en donde tú eres reconocido, en donde te creen, en donde te consienten y en donde de alguna manera te transmiten seguridad y el estímulo de saber que tus hijos te necesitan. Entonces, hay mucha gente que cree que el fútbol es 4-3-2 y si pongo el 4-3-3 gano. No, 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 no. Eso es un proceso. Y eso es lo que los argentinos tienen por encima de los técnicos nuestros, que son muy simplistas y son muy superficiales en el manejo. Todos están preocupados de manejar el estricto 4-3-3 y tal. Y se les olvida. Miren, lo que hizo Peckerman, lo que ha hecho Peckerman, con Cuadrado. Cuadrado era un morenito que vino aquí a Barranquilla y el junior inclusive lo rechazó. Y cuando estos manes descubrieron la técnica y la habilidad de Cuadrado, empezaron a trabajar en el hombre. Y Peckerman, trabajando al hombre, a la mente del hombre, logró que ellos tuvieran confianza en sí mismos. Es lo que ha logrado Russo. Y en la última fase Russo les vendió. Hay que acostumbrarse a ganar finales. Esa es una frase interesante. Hay que acostumbrarse a ganar finales. ¿Por qué hay muchos técnicos que no ganan finales? Porque quieren ganar la plata ellos. Son técnicos ya que... Se quedaron en el viaje. Hay técnicos que están fuera. Y hay un poco de técnicos que están esperando que Peckerman se vaya aspirando a la Selección Colombia. Están velándole ese cargo a Peckerman, pero no veo en el horizonte alguien que vaya a manejar una Selección Colombia con estrellas como James, que viene del Valle. Yo no me imagino, por ejemplo, a un técnico de esos que han pasado por aquí, de estos, ¿cómo se llama?, rebuscones que vienen por aquí, por Colombia. No lo veo dirigiendo a Falcao, ni dirigiendo a James, ni diciéndole a James lo que tiene que añera. No veo a nadie en el horizonte de técnicos varados que están aquí en Colombia. Este es todo un proceso, señoras y señores, de información, de conexión. Hay que conectarse primero con la emoción y la razón del jugador. Y después conectarse con la emoción del público. Yo no veo a estos rebuscones técnicos que andan por aquí rebuscándose y vaina esa, manejando a Falcao y vaina esa y dándole órdenes a Falcao. O inventándole historias a Falcao. Por eso es que el junior en este momento está en el ojo del huracán Cachaco. Sí, sí, sí. Es que el junior los tiene locos. Entonces, como no pueden contratar jugadores tipo Teo y Chará, entonces tienen que contratar un buen técnico. Un técnico de tres millones de dólares es una plata para que lidie con los pelados. Porque estos técnicos sí saben leer la realidad. Y tienen estadística. Es que hay que pretender con un man que para trasnochado por ahí parrandeando. Estos técnicos parranderos, esto ya no es así.